como no tengo nada que hacer es cortar el jardin o el monte como ustedes quieran verlo ya que no hubo trabajo hay que descortar el cerne porque ya estamos entiendo vamos así que van a escuchar una gran bulla y 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